Las enfermedades cardiovasculares son el principal problema de salud en países como el nuestro, debido a los malos hábitos alimenticios y el actual estilo de vida de la población. Cuida tu dieta y haz ejercicio, di no al sedentarismo y acude regularmente a revisión médica. En Hospital Ángeles Torreón cuidamos tu corazón, por eso atendemos tus necesidades cardiológicas con calidad humana y tecnología. En Hospital Ángeles Torreón cuidamos de ti. Hospital Ángeles Torreón